Bueno Jardón, primero que todo consultarte por el partido, un debut dificilísimo en este Brasileirado. Hace tiempo que ambos equipos no jugaban además contra un rival de primera y ellos terminan desnivelándolo sobre el final. Sí, la verdad fue un partido bien disputado, creo que nosotros hicimos uno de los mejores partidos de la temporada. Jugamos muy bien, creo que no alcanzó para ganar, pero creo que por este camino que estamos construyendo día a día las cosas van a salir obviamente, es el primer partido y necesitamos ganar, creo que una victoria hoy acá hubiera sido muy importante por cómo se jugó y por las chances que tuvimos, pero hay que seguir trabajando para intentar el sábado que viene ganar el local porque cada punto acá vale oro. Tu opinión sobre el terreno de juego, cambió el césped del Nilton Santos, ahora se juega en cancha sintética, cuéntame cómo te sentiste, cambia mucho. A ver, es muy diferente al pasto normal, pero la verdad que me llevé una grata impresión. Pensé que era como el de Palmeiras, con la goma esa negra, como la cancha con los amigos, o el de Paranaense que es mucho más bajo. La verdad que me llevé una sorpresa porque parece pasto normal, la pelota corre, que es lo importante, y creo que hoy con la lluvia eso ayuda un poco a que no se frenen tanto. Me gusta jugar acá, la verdad me sentí cómodo y ojalá haya más campos. Volviste y de inmediato, primer partido, gol, cuéntame un poquito las sensaciones, no pierdes el olfato. Sí, por suerte pude empujar la pelota, Luciano me dio un pase solo para empujar, sirvió para el empate, pero bueno, no alcanzó para ganar. Espero haber el martes por Sudamericana o el sábado, intentar otra vez convertir, que para un nuevo siempre es importante. Jonathan, el último fue más o menos complejo por el tema de la lesión, en algún momento usted dijo que te iban a intervenir, finalmente optaron por otra alternativa, cuéntame cómo ha sido, si es que tienes algún dolor, si estás 100% recuperado. Sí, bueno, fue un momento difícil en mi vida porque cuando me dien la resonancia me dijeron que me tenía que operar y que no iba a estar fuera de las canchas por seis meses, intenté hacer un tratamiento conservador que creo yo, por los especialistas que fui a preguntar, que hubiera sido el mejor. Por suerte me rodeé de gente que sabe del tema y hoy, después de 40 días, pude volver a jugar. Estuve muy contento, ahora no tengo ningún dolor y espero que siga así de armas. La última expectativa esta semana para la Copa. Ah, de local la gente no puede perder, tiene que ganar. Tenemos que hacer los nueve puntos local y con eso vamos a tener la clasificación de seguridad. Gracias.